Padre, en este día, siendo el día martes 16 de octubre de 2018, Padre amado, yo hago esta grabación, Padre amado, yo hago esta grabación, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que esto quede como registro, Padre bendito la gloria, esto va a quedar como registro, Padre amado, de este día, Señor, Padre, porque aquí hay un nuevo comienzo, Señor, aquí, Padre bendito la gloria, hay un nuevo comienzo, Señor, en este día, aquí estoy en esta silla en este momento, aún estoy en esta silla de ruedas. Hay personas que me han sido delegadas para llamarlos, para orar por ellos, para consolidarlos, tengo muchas personas por llamar, por consolidar, muchas personas por las cuales uno les ha entregado la palabra de Dios. Ahora, en este momento, yo estoy orando, estoy orando aquí, en este cuarto, en esta habitación, que se ha consagrado, Señor, para hacer la casa de paz. Tengo partes de repuestos de autos, tengo ese balón de gas, esa máquina soldadora, esa silla de ruedas ahí. Hay cajas donde hay ropa de mi padre. Tenemos algunos utensilios, ahí está lo que se usa en la mesa, para la casa de paz. Oración, las sillas, esas sillas las compramos exclusivamente para hacer esta reunión acá. Ahí ese cartel dice, reunión de oración, casa de paz. Todos invitados a participar. Día martes, 20 horas. Padre, en el nombre de Jesucristo, este video yo lo dejo como un registro. Lo dejo como un registro. Lo dejo aquí como un registro, Padre bendito la gloria. Para algún día yo mostrarlo, Señor. Porque esto va a ser para testimonio, Padre amado. Esto va a ser para testimonio. Esto va a ser para testimonio. Esto va a ser para testimonio. Este lugar donde estamos llevando la casa de paz. Donde se está llevando la oración. Yo sé que está algo desordenado este lugar. Sé que este lugar está algo desordenado, Padre amado. Hay cosas que no corresponden tenerlas acá, Padre bendito la gloria. Señor. Pero yo sé, Padre bendito la gloria. Tengo la fe, la certeza, la convención de que tú nos vas a ir bendiciendo. Nos vas a ir prosperando, Señor. Vas a ir, Padre bendito la gloria. Cumpliendo, cumpliendo todo el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Padre amado. Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Esto queda como un registro, Padre, en el nombre de Jesucristo. Esto queda como un registro, Padre amado. Tenemos unos parlantitos, aquí, un equipo de música, antiguo. Pero, esto nos ayuda. La palabra dice que aunque nuestro comienzo sea pequeño, nuestro postre está, va a ser mucho mayor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y tú eres fiel y verdadero, Padre. Gracias, Señor. Y tú eres fiel y verdadero, Padre amado. 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 Que asuma lo que se presenta, que asuma esta oración, en nombre de Jesús, Padre, Padre, que te la pide. Te pido, Padre, por todas estas personas que te han dado, Padre, te pido por todas las personas que te han dado, Padre. Yo no los conozco, Señor, pero Tú los conoces. Tú los conoces, Padre. Tú conoces su necesidad, su vida, Padre. Tú conoces para su lado, su dormir, su levantarse, su camino, Padre. Tú conoces, Padre, amable. Tú conoces para su vida, Padre. Tú conoces para su vida, Padre. Tú conoces para su vida, Padre. Amén. 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 Hoy no oramos para informarte de vuestra necesidad, oramos para hacerte saber que nos estés consciente de la necesidad que tenemos de ti y lo mucho que nos ocurre por intervención. Dame tu ayuda, compadre tu fortaleza. Nos refugiamos en tu paz divina, porque tu paz nos haja confiar en ti. Porque tu paz, Señor, se convierte para nosotros en ese refugio donde podemos estar tranquilos y simplemente caralmente amada, como nos asombra con tu salvación eterna. Hoy damos gracia, porque tu paz es todo el fin, tu sangre, quien nos ha dejado para consolarnos y no dejarnos solos. Gloria, mamá, Dios mío. Que nos sientan de largo lo que hay en el corazón del Padre para nosotros. Y a través de la historia siempre has provisto como Dios y salvación. Y en este momento de Puerto Rico y las naciones no serán la excepción. Tu paz que sobrepasa nuestros esfuerzos, nuestros cambios, y que han soltado, por lo que hay en el corazón del Padre para nosotros y no damos espacio para quedarnos en silencio y dejar que nos queden de tu paz. Las palabras que tu sirvo en el corazón. Las palabras que tu sirvo en el corazón, por favor, levanten sus palabras proféticas. Padre hermano, palabras proféticas. Palabras proféticas. Y que han soltado tus hijos, Padre. El apóstico reciba la paz. Calio escuchado. Misiona, reciba la paz. Toda la nación. Misiona, reciba la paz. En la cual esta iglesia, este ministerio, Padre, va a entrar en una dimensión mayor. Va a entrar en una dimensión mayor, Padre hermano. De prodigio, de calidad, de vida. Esta iglesia se va, Padre. La espalda. Poderosamente. Poderosamente. Se va a externalizar. Se va a expandir, Padre. Padre, espalda. Grandemente, Señor. De nole su vida. Se va a expandir, Padre. y quiero fluir en sanidad de mí, de mi alma, como maravilla quiero fluir en sanidad quiero que tú me concedas de toda sanidad, de mi alma quiero que tú me concedas no a mi voluntad sino a mi vida quiero que tú me digas de mi alma, que debes ser sanado de mi alma que tuven que hay que escucharle una palabra que señalte a uno a su viejo de mi alma padre, pero ayer a mí me da muchas frutas muchas frutas muchas frutas que hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!